Antes de dar inicio a esta reunión y en virtud de la inasistencia justificada del diputado secretario de esta comisión, me permito poner a su consideración que funja como secretaria para esta reunión la diputada Gabriela Ángulo Sauri. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Les pido, señoras diputadas, se sirvan a emitir su voto levantando su mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputada secretaria, sirvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenos días. Reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Fecha 3 de octubre del año 2018. Punto número 1. Pase de lista de asistencia. Punto 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Punto 3. Análisis, estudio y discusión de los acuerdos. Enviados por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan de manera respetuosa a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que aún no cuentan con una comisión de familia a conformar dicho órgano legislativo. Y enviado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituirlo o, en su caso, de contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia. Punto 4. Intervención de los ciudadanos diputados. Punto 5. Propuesta de cambio del secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad y, en consecuencia, nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Punto 6. Intervención de los ciudadanos diputados. Séptimo. Clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada. Secretaria, le pido, por favor, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Henrique Rubio. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las 11 horas con dos minutos del día 3 de octubre de 2018. Le pido, diputada secretaria, se sirva a justificar la inasistencia de los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila por encontrarse realizando labores inherentes a su cargo. Gracias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, estudio y discusión de los acuerdos enviados por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan de manera respetuosa a la Cámara de Diputados y a los congresos de las entidades federativas que aún no cuenten con una Comisión de Familia a conformar dicho órgano legislativo y por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a los poderes legislativos de los 32 entidades federativas para constituir o en su caso, de contar con ellos, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia. En ese sentido, me permito conceder el uso de la voz al personal de la Dirección de Apoyo Jurídico para que pronuncie su opinión técnica jurídica respecto a los acuerdos en análisis. Sí, buenas tardes, buenos días, con su permiso, diputadas. Gracias, al respecto me permito comentarles que el acuerdo enviado por la Cámara de Senadores fue leído en sesión ordinaria número 32 de la decimocuarta legislatura del 8 de diciembre de 2015 y el acuerdo enviado por la Comisión Permanente fue leído en sesión número 8 de la Diputación Permanente de fecha 13 de julio del 2017. Ambos documentos fueron turnados a esta comisión que está atendiendo estos asuntos y ambas solicitudes son coincidentes en el sentido de que hacen una petición a los congresos estatales para efecto de que aquellos de que no cuenten con una comisión de familia procedan a integrar esta comisión, lo anterior en virtud de crear espacios, ellos lo justifican en el sentido de que cuenten con espacios suficientes y necesarios para dotar a una legislación con perspectiva de familia que coadyuve al fortalecimiento de las sociedades democráticas en los estados de la República. En ese ternor también afirman que la labor de los órganos legislativos dentro de los congresos de los estados es fundamental, pues permiten dar una atención especializada en los temas a cuyo estudio se dedican recursos materiales y humanos, en tal virtud la existencia de una comisión que atienda los temas de la familia facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la familia y permite que las iniciativas relacionadas con este tema reciban una atención más puntual. Al respecto me permito comentarles que en los documentos que nos envían las solicitudes, en una de ellas se menciona que efectivamente en 17 estados de la República, 17 congresos ya se crearon estas comisiones, o sea de cuando hicieron la primera solicitud que fue en 2015 a la fecha, 17 estados son los que ya cuentan con una comisión y me voy a permitir leerles cuáles son, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Con respecto a nuestro estado, esta comisión fue creada mediante decreto 2 expedido por la decimotercera legislatura, mismo que fue publicado en el periódico oficial el 26 de marzo del 2011 y con este decreto se dio origen a la que era la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, buscando con esta comisión contribuir al desarrollo de individuos, la familia y la comunidad de manera más equitativa para lograr con ello un desarrollo humano integral en toda su dimensión individual, familiar y social. Dentro de las atribuciones que se dio a esta comisión, fueron asuntos relacionados con la legislación relativa a la consolidación de la familia, la integración social al desarrollo de personas con discapacidad, de las personas adultas mayores y la protección de los derechos de las niñas y los niños, la normatividad, las políticas, planes y programas para la familia y grupos sin situación de vulnerabilidad en el ámbito estatal y otros asuntos que están relacionados con la competencia de esta comisión. Asimismo me permito comentarles que mediante decreto número 48 expedido por esta decimoquinta legislatura, se llevaron a cabo reformas a la ley orgánica y al reglamento de comisiones precisamente para cambiar de denominación a la comisión, la que ahora se conoce como Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en el sentido de privilegiar permanentemente la protección a los núcleos de la población y las personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrenten situaciones de riesgo o discriminación que impiden alcanzar mejores niveles de vida, perdón, que les permite alcanzar mejores niveles de vida. Con estas acciones se dio un fortalecimiento a la integración de la comisión, en ese sentido la propuesta que se trae, que se propone es informar a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que dentro de la conformación de las comisiones ordinales con que cuenta el Congreso del Estado de Quintana Roo en términos del artículo 35 de la ley orgánica y 12 del reglamento de comisiones, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, ya se cuenta con una Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Es cuanto. Muchas gracias. Compañeras diputadas, ¿hay alguna observación o comentario con respecto al acuerdo que estamos analizando? Le concedemos el uso de la voz a la diputada Gabriela. Con tu permiso, diputada presidenta, muy buenos días. Solo para comentar algo muy importante, igual relacionado a estos acuerdos que remite el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores a esta legislatura. Me parece muy excelente que se informe también que este Congreso desde el año 2011, o sea, puntualizarlo muy bien, cuenta con una comisión que atiende oportunamente los asuntos de las familias quintanarroenses y procura el mejoramiento de su calidad de vida. Y es precisamente esta comisión en la que nos encontramos hoy trabajando, que puntualizar también, que tú también lo comentaste, que Quintana Roo, para quien nos vea a través de las redes sociales que Quintana Roo es uno de los 17 estados de la República que cuenta con la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad y especialmente en atención a las familias y a los grupos vulnerables que esta comisión atinadamente la preside la compañera diputada Leslie Hendricks, a la cual felicito porque siempre hemos estado a la vanguardia junto con este. Para apoyar a esta comisión, a la gente de Quintana Roo en situación vulnerable a través de esta comisión y pues en este sentido, Quintana Roo está demostrando que con esta legislatura continuamos trabajando para que nuestro andamiaje legislativo sea cada vez más sólido y de acorde a los requerimientos de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Candy. Pues igualmente reconocer el trabajo que se ha hecho incluso en legislaturas anteriores para atender estos acuerdos, estos exhortos que hace el Congreso de la Unión, definitivamente es importante poder dar seguimiento a los mismos y pues dar cabal cumplimiento a esta intención que es el poder contar con un órgano dentro del Congreso que atienda y de seguimiento a todos los asuntos que tienen que ver con las familias quintanarroenses. Creo que ha habido un trabajo importante por parte de todos los diputados en este sentido y pues nuevamente felicitar al Congreso de Quintana Roo por atender de manera puntual estos requerimientos, no sólo por cumplir con el Congreso Federal, sino como un compromiso con los ciudadanos de nuestro estado. Es cuanto. Si no hubiera más intervenciones, diputada secretaria, le pido someta a votación la elaboración de un proyecto de acuerdo de los documentos analizados. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Henricks Rubio. A favor. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo a... El proyecto de acuerdo ha sido aprobada con tres votos a favor. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de acuerdo. Compañeras diputadas, se ha elaborado por esta comisión un proyecto de acuerdo. Diputada secretaria, le pido que dé lectura a dicho proyecto. Acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo informa a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión que dentro de la conformación de las comisiones ordinarias con que cuenta el Congreso de Quintana Roo, en términos del artículo 35 de la Ley Orgánica y 12 del Reglamento de Comisiones, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado, está la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento. Tercero, archívese los expedientes formados con motivo de los acuerdos atendidos y téngase a estos como asuntos concluidos. Sala de Usos Múltiples Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de octubre del año 2018. Es cuanto. Compañeras diputadas, ¿hay alguna observación o comentario con respecto al proyecto de acuerdo? Si no hubiera intervenciones o comentarios, le pido, diputada secretaria, se sirva a someter a votación el proyecto de acuerdo. Se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado. Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Henriquez Rubio. A favor. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Chach. A favor. Diputada Gabriela Angulo Sauri. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado con tres votos a favor. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Le pido, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta del cambio de secretario técnico en la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad y en consecuencia nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría de la Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Compañeras diputadas, en fecha 2 de mayo de 2018 se nombró como secretaria técnica de esta comisión a la psicóloga Cristina Anaí y Coronado. Sin embargo, para dar continuidad a los trabajos me permito poner a su consideración el cambio del nombramiento efectuado y en consecuencia proponer como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad a la maestra Guadalupe León Cárdenas, a quien ustedes conocen y que esta situación obedece a la licencia que una servidora tuvo a bien presentar ante el Congreso, una licencia temporal, a eso obedeció el cambio en la Secretaría Técnica y yo lo que les pediría es que retomemos esta Secretaría Técnica para continuar los trabajos el resto de la legislatura, si así lo consideran. Por lo tanto, no sé si ustedes tuvieran algún comentario. Si no hay más intervenciones, le pido, diputada secretaria, someta a votación la propuesta de cambio de Secretaría Técnica y en consecuencia nombrar como titular de la Secretaría Técnica de esta comisión a la maestra Guadalupe León Cárdenas. Se somete a votación la propuesta, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Henrique Rubio. A favor. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada con tres votos a favor. En tal virtud se declara aprobada. La propuesta es Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, la maestra Guadalupe León Cárdenas, a quien invitamos a seguir trabajando como lo ha hecho con anterioridad, con entusiasmo y entrega a esta comisión. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada Presidenta, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se declara, se clausura la reunión de la sesión de la reunión, perdón, la sesión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 3 de octubre de 2018. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.